Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Bueno, estamos aquí en Fortnite Battle Royale y en esta ocasión voy a enseñaros la localización de la medalla de la semana 4, ¿vale? Que sería buscar entre una gasolinera, un campo de fútbol y una montaña artimaña. Vale, entonces justo aquí voy a aterrizar para que podáis ver exactamente donde lo tenemos, ¿vale? Justo aquí de izquierda tendríamos la montaña, luego allí a la derecha donde tengo justo la X tendríamos la gasolinera y justo ahí enfrente tendríamos el campo de fútbol. Y bueno, más o menos tengo que ir justo marcado que es a partir de la altura del árbol, es ahí donde tendríamos la medalla de esta semana, ¿vale? Así que bueno, no tiene mucha pérdida, ahora mismo vais a ver que estamos cayendo a bastantes jugadores y vais a poder ver que justo la localización está allí donde va todo el mundo, al lado del árbol. Vale, fijaros que la están cogiendo, ¿vale? Y aquí tendríamos la medalla de esta semana. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, dejad un buen like, podéis ver si no lo estáis, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.